pa como tú me dices ponte activo con la brc20 que lo que ustedes hacen pativase o sea ustedes tienen una página pero investigado dónde como hoy papá dijeron algo aquí wow what a day oficialmente oye se vendió todos los teléfonos el xagafón en los estados unidos claro están regalando bon hay dios mío espérate no vaya a ser que todo vaya a ser que el precio baje de bon ya no hay más. Ah, todavía faltan en Europa. Cuidado, que me tumban el precio y yo adentro con un long. Oficialmente se vendían todos los teléfonos. Entonces, ok, sigamos con el tema. ¿Cómo yo me activo con la BRC20? ¿Cuál es la página? Lo mismo que antes, igual que antes, investigando. Manito, pero mira, loco, óyeme, óyeme. En Bing ellos tienen una sección que dice BRC20, hot. Y ahora mismo va a salir en una hora y 48 minutos. Una moneda que se llama Electron. Que eso es de la otra red de la BRC20. Que eso va a ser una competencia. Y la están posteando ahí. No se sabe por qué. Porque esa pertenece a otra a otras ramas. ¿Cómo que se llama? ¿La ARC20? Sí, loco. ¿Y ya cuántas series van de la BRC20? De la misma red. Manito, yo no sé. Pero si van a ser una competencia, yo quiero también. Pero espérate. Esa... Ok, ok, ok. Yo lo que no estoy entendiendo. ARC20 no es la... Exactamente. Y la están posteando. Yo no sé por qué la están posteando la BRC20. ¿De dónde sale ARC20? Porque yo te... Porque, porque, porque... Mira, mira, mira. Espérate, espérate. Para no perderme a la gente. Necesito que la gente no se me pierda. La red de Bitcoin, verdad, la red de... de donde está Ordinals y SAT es BRC20. Ahora... Tú ve los Power Rangers cuando se cansaron ya de sacar versiones de los Power Rangers. Ahora es la ARC20, ¿verdad? La misma narrativa, Marciano. La misma narrativa. Aquí dice que en una hora de... ¿Te acuerdas cuando... ¿Te acuerdas cuando todo era chip? ¿Te acuerdas? Ajá. Y después empezaron a crear otro nombre con los mismos símbolos de perro, pero ya no utilizaron el chip. Exacto. Porque mira, aquí están los Top Coin Ranking de la BRC20. Pero ahora la ARC20 es una nueva red. Exactamente, loco. Están creando toda una competencia, brother. Sí. Pero entonces, bro, una pregunta. ARC20 es una nueva red. Después viene la ZC20. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Porque BRC20 sabemos que corre en la red de Bitcoin. ¿Y esa dónde corre? Ahora, no sé, Marciano. No sé. Pero todas las BRC20 suben. Aunque antes de llegar al exchange, suben, brother. Suben. No sé por qué. Está bien, mi amor. BRC20, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Pero que ahora es... Ahora es... Ahora es ARC20, Dios mío. Que venga Michael iluminado. Él está ahí. Oye, habilita el micrófono. Dios mío. A Michael va a tener que pagar una cuota aquí cada vez que él vaya a hablar, Dios mío. Marciano, mira lo que acaba de publicar KuCoin Slabs de Dobby. Esto te oscuro, Marciano. Esto te oscuro. A ver, a ARC20. Yo no quiero que te quede afuera. Déjame ver, déjame ver, déjame ver KuCoin. No, Marciano, lo que pasa es que yo tengo que ponerte la foto del motor, yo doblando la curva. Ahí, oh, mire. Es como... Dobby viene siendo como la moneda de la BRC20 de KuCoin. ¿De KuCoin? Sí. Viene siendo una L2 para la BRC20. Marciano, una preguntita. Maldita la vaina. Yo me voy a volver, yo voy a volverme loco aquí en esta vuelta, ¿viste? Sí, es la misma narrativa, disfrútalo. Ya a mí me duele la cabeza. Tranquilo, vamos a hacer dinero, igual que el tiempo pasado. Ok, Dobby es una moneda, pero es la moneda como que la moneda de ellos, ¿verdad? No es que de ellos oficialmente, pero son los mayores, los que tienen mayor inversión, o sea, mayor posesión en Dobby. Y viene siendo, la está respaldando KuCoin y se convierte en la L2 de la B, una de las partes de la B, de la L2 de la BRC20. Miren, el dolor de cabeza lo tengo a fuego, papi, con todo el recedente. Diablo, Marciano. Cétate, 30, dime, 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 papi, dime. Yo vengo de una actividad con mi esposa, loco, y encontrame con tu light hasta ahora, es fuerza. A mí me dijeron que tú estabas en vivo, mentiroso. Yo estaba con la comunidad hablando ya, borracho y vaina. Mira, Marciano. Mire, ¿por qué tú no me sigues a mí, Mike? ¿Qué vaina es? ¿A quién? A Macho Trader. Bueno, mándame el link, papi, para seguirte, tú eres duro, tú eres bacano. Oye, oye, Marciano, mira, papi, oye, entiende algo. Mi amor, bello, precioso. Oye. Estamos grabando, estamos grabando. Hazte un esquema, mira, 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 donde arriba, en ese esquema, está Bitcoin. Y se va a ramificar en su red. En esa red está Ordinal, está Atomical, Pero el ABRC20. Está Pipe Protocol. Escúchame, porque vamos a llegar, a ti no te gusta escuchar. Oye, está Ordinal, está Atomical, está Pipe, está RUN, RGB y BitBM. Entonces, de Ordinal, tú te tiras otra ramificación, un árbol genealógico. Y ahí sale la BRC20, la ORC20, TAP Protocol, ok. Y de la BRC20, entonces sale Orbi, TAP, y toda la vaina de la cual se la ha metido Fomo en tu canal. De la ORC20, sale otra vaina, de TAP Protocol, sale otra vaina. Esto es un ecosistema. No es fácil de entender, y a nadie se le ha dicho que es fácil de entender. Lo que pasa es que la gente quiere que no quiere hacer tu maldita tarea. Entonces, la gente quiere que tú solo vengas planteando palabras. Lamentablemente, no se puede, no estamos para forzar. Mingo, my brother. Óyeme, ya te expliqué. Bitcoin, Atomical, Ordinal, Pipe, RUN, RGB, y de ahí se ramifican las otras cosas. Es un ecosistema. Entonces, todo ese ecosistema va a estar interconectado. Levanten la mano de manera simple. No veo a nadie que esté levantando la mano. Nadie ha levantado la mano. Es que no, es que Marciano, estamos años luz del nadie. No estamos en nadie, estamos en nosotros. Óyeme, Marciano. May, listo, encontré. búscate Marciano algún token de la BRC20 que no haya subido. Búscalo. El que tú quieras. May, May. Pero la BRC20 es la cadena de Bitcoin. El que tú quieras, que es que cuando la narrativa se monta, manito, no hay forma. Es que no hay forma. May, bro, escucha algo. Esa es la cadena de Bitcoin, ¿verdad? BRC20. La pregunta de nosotros es ARC20. ¿De dónde diablo viene? ¿Qué es eso? Tú no acabas de escuchar lo que yo acabo de decir o yo estoy hablando en mandarín. No, tú estás hablando en japonés. Está muy borracho porque nadie te está entendiendo. Ay, necesitamos saber el token electro que va a salir ahorita, eso, el token electro que va a salir. Ay, no, yo no soy para las recomendaciones. La ARC20 y la BRC20. Marciano. Vamos a leer, aquí me mandaron algo. En la red de Bitcoin, en la red de Bitcoin están todas estas, estos protocolos que son Ordinal, Atomical, Pipe, RUN, RGB, BitFB, BitBn, y de todos ellos salen tokens, ¿entiendes? Entonces, de Ordinal sale la BRC20, la ORC20, de los Atomical sale la ARC20, de la cual su token es Atom, de Min, el Electron, del cual te están hablando, de la BRC20 sale Orbi, sale Sat, salen otros. Esto es un ecosistema, esto no es algo para decirlo en dos palabras, hay que hacer la tarea, my brother. Oye, lo que te estamos diciendo, Marciano, es que la narrativa está montada, la gente que están aquí están demasiado fuertes, metidas en eso, te estamos hablando de que la ballena número uno que tiene Sat, que tiene como el 17% actualmente, tiene más de 5.000 BTC metido ahí, que son casi 300 millones de dólares, te estamos hablando de que el que está metido en el número uno en Ordi tiene como 9.000 BTC metido ahí, yo quiero que tú me digas si eso soy yo, si eres tú el que tiene 9.000 BTC, o sea, estamos hablando de gente poderosa metida aquí, y nosotros estamos hablando de BabyGrow, ¿qué es esto? ¿Tú me estás entendiendo? Marciano, las notificaciones de Twitter te lo mandé para que veas de lo que te está explicando Mike lo puede entender más específico. Esto es demasiado fuerte, Marciano, demasiado profundo. Bro, tú lo entiendes, Humberto, si tú lo entiendes yo sé que lo voy a entender. Yo lo entiendo, pero es que te estoy diciendo, lee lo que te mandé para que lo puedas. Una pregunta, digamos que este es de Bitcoin, en verdad, vamos a ponerle la besita aquí, aquí, es de Bitcoin. Claro, hace una ramificación, ahí, Bitcoin. Tírate ahora. Una rayita aquí. mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis rayas. Cuatro, seis rayas, ok, dos, cuatro, cinco, y seis. Ok, ok, ok. Entonces, Bitcoin, verdad, que la cadena de bloques, verdad, ellos, dentro de esa cadena, es que tienen la BRC20. Exacto, una de esas ramas es Ordinal, ponle Ordinal Protocol, Ordinal. Ok, Ordinal, vamos a ponerla Ordi, ok, vamos a poner aquí, y ahí. A la otra rama, pero esa, pero ok, espérate, espérate, es el nombre, pero el código es BRC20. No, 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 son los Ordinal. Tranquilo, que no vamos a llegar. Ponle a la otra Atomical. Vamos a ponerla A, T, O, ok, sigamos. A la otra ponle Runex. 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 Tú raspaste, tú raspaste dibujo técnico en el colegio, ¿verdad? Runex. Papi, estoy haciendo el comer más. RGB, RGB. Se va a ir a estar fea. No hay mejor ejemplo que ese, Marciano. RGB, vamos, vamos, vamos. Pipe, ponle a la otra Pipe Protocol, Pipe. Pipe, ok, Pipe. Pero yo voy a poner a mi hijo de cuatro años a dibujar para entender mejor esos protocolos. Y a la otra tú le vas a poner 20, ve alta, 20VM. Dios mío. El diablo, ok. Uno forza, uno forza y trata de que, pero bueno, mira, entonces a ordinar tírale tres rayas. Maldita sea. Pero bueno, Marciano, Marciano, con esa pinga de estudio, 800 cámaras, 800 pantallas, no tiene un maldito lápiz digital. Él está bien, lo está haciendo bien. Papi, yo no uso esto. A una de esas rayas ponle BRC20, que es la corona, lo que más está sonando y lo que más está ahora mismo. El alfa del movimiento. Claro, eso es lo que se está llevando el movimiento bacano. No quiere decir que lo otro no se lo va a llevar. ok. Todo esto está arriba de la cadena de bloque de Bitcoin. Todo está arriba de la cadena de bloque de Bitcoin. Todo está en la red de Bitcoin. Oh my God. A la otra rayita de oro y tú le vas a poner ORC20. ay Dios. Papi, pero tú que eres tan aficionado a Chagipit. Después de esto no hay menor explicación, Marciano. No hay forma de que alguien te lo explique. O sea, ya esto es lo que Chagipit no está tan avanzado, bro. Chagipit. Y nosotros somos los que le estamos dando los códigos, manito. Ay Dios mío, ay Dios mío, Dios me libre. Y oye. Ay Dios, dale, 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 la tercera. Y la tercera rayita, ponle TAP protocol. TAP, T-A-P. T-A-P, T-A-P. T-A-P, yo me perdí, yo me perdí la tercera, Marciano. El que no quiere hacer su tarea y nada más quiere venir a ver los videos de YouTube para que tú le digas la puta moneda, no va a entender. Papi, pero es que tú tienes que explicarme para que me lo entre bien rico, porque caja. Dios mío, no va a entender que creen que esto es así, no es así. Entonces, D-A-T-O, y vamos a dejarlo ahí para no confundir a mucha gente, D-A-T-O, tira una raya y ponle ARC-20. Oh, espérate, espérate, ya yo lo estoy. Y te lo vamos a dejar hasta ahí porque hasta ahora es lo que tiene la movida, lo otro todavía no tiene movida. Oh, wow, entonces, A-R-C-20. 20. De esta última, de la ARC-20, es donde sale el token Atom, es donde sale el token de Mint, y es donde sale el token del que te estaba mencionando, el Electron, que es el que próximamente van a listar. el token dibujale tres rayitas a la ARC-20 y escribe los tokens. Porque yo estoy haciendo una captura de pantalla de este grabato para meterle plata a toda esa mierda, mañana. Pero de una, Diga, yo estoy tomando fotos. ¿Cómo fue? ¿Que le dibuje qué? ¿Que le dibuje qué? Falta la ARC-20 que dibuje esos tres tokens que dijo Mike. Mira, Marciano, entonces, mira, te voy a decir una cosa. Porque mira, más nunca le dejo de hacer caso. El AMR-70, es que se van a, mira mi amor, se van a dar cuenta en el 2025 de todo esto cuando todo el mundo esté hablando, lamentablemente, porque siempre pasa así, es así. Óyeme. Voy a ver si cierro milón, ¿ustedes creen que se meta a 30 ahora? Papi, diga comentario. Se va a meter, se va a meter a 30, se va a meter a 30. Pan, 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 tocando a usted, bro, y tócalo, maldita. Diablo, me gusta, Marciano, esto parece como una clase de kinder ahí, brother, me gusta. Papi, aquí la gente va a entender, va a entender. Está bonito, me gusta, verdad, lo estoy viendo y digo, bueno, Marciano, saludos. Espérate, que está tocando, está tocando. 30, 34. Sierra, Tabani, corona. 159, quiero los 200, quiero los 200, 159, dale, papi, tócalo, diablo, la subió la velita y no la cierra, déjame mostrarlo aquí. Mira la velita aquí, 30, 34, 30, 28, 30, 30, 35. Papi, pon ese tape profe en 35 y acuéstate a dormir. No, papi, yo quiero, estamos aquí haciéndolo en vivo, como hacíamos antes. pero si la están enlistando ahorita, eso va a agarrar ese fomo y va a mechar para arriba. No, 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 yo me quiero ir, yo quiero ganarme esos 166. Ahora, te voy a decir algo que no has tocado aquí en el live, que si hayan acabado los teléfonos de la promoción, con esos sospechos. Papi, porque imagínate, ya ellos no van a, es que ellos estaban regalando dinero, esa gente, tú crees que ellos no tienen más teléfonos. Para mí, ellos, para mí vieron el precio de la moneda y los tipos dijeron, fréname eso. Claro. Que acabaron los teléfonos. Claro, espérate, tenemos que seguir con lo de Ordi. Déjame ver, va a tocar. No, aprovechame que tengo dos tragos de wiki en principio para que te voy a enseñar. No me vayas a quitar ese garabato. Ok, ok, entonces, ¿cuáles son? Estoy revelando los códigos. Suelta, suelta, Mike. No hay una página que te diga la lista como esta, así que, por ejemplo, aquí. Escúchame y déjate llevar. Vuelve para la gráfica. ARC 20, espérate, ARC 20. Que te gusta saltar mucho y... para donde no es. Vuelve para donde tú estabas, para la gráfica. Marciano, para donde tú... Ahí, a la clase, a la clase. Dale, dale. Ahí. Perdón, perdón. Entonces, mira, Marciano, de la raya donde tú tiraste Ordi, de ahí, todos los tokens que salen de ahí, de la BR, específicamente de la raya BRC 20, son los tokens que salen en Unisat, la página que ya tú conoces, Unisat. Sí. De ahí salió Ordi, Sats, y muchos otros más, como RAT, y muchos otros. Brand, BTC, muchos otros. De ahí, de ahí, para tú poder comprar esos tokens en minteo, cuando ni siquiera han salido en exchange, tú tienes que entrar a esa página, Unisat, crearte una billetera de Unisat, y mintear o comprar en el marketplace. No lo puedes hacer con ninguna otra wallet que no sea la de Unisat o Experts, ¿verdad? Pero bueno, Unisat es la principal. Y de la ARC 20, se tira para allá ahora, para la ARC 20, que el otro que está sonando, Duyo, ARC 20, ahí tú tienes que hacer, entrar al Atomical, me escucha bien, Atomical Market, en la página, y crearte una billetera de Atomical Market, para tú poder aprovechar, cuando ni siquiera la vaina han salido, en el útero. Anota eso en la pizarra, Atomical Market. Míralo ahí, míralo ahí, toma la captura. Ya va. Atomical Market, fíjate que ahí te dice, la billetera con el wallet, tú te tienes que crear una wallet, como te creas con cualquier otra, ahí, tú buscas, marketplace, y los tokens, ahí arriba te dice token, mira, dale ahí donde dice token, ahí arriba, Marcial. Dale ahí, dale ahí. Ahí es que vamos a meter el dinero. Se cerró la orden. No es eso, no es eso, yo estoy diciendo la investigación, tú estás haciendo la investigación. Espérate. Tú no estás, óyeme. Entonces, tú lo que haces, Marciano, es que tú te ves la moneda que se van listando ahí, ¿verdad? Y tú dices, déjame analizar estos proyectos. ¿Qué tú haces? Los más fáciles tú dices para Twitter, ¿verdad? A ver si el protocolo. Perdón, me tocó el take profit, me llevé los 200, tranquilo. Siga. Ya, ya, un aplausito, un aplausito, aquí, coño. Marciano. Pero ve acá. Seguimos, seguimos en la clase. La wallet fría, ¿la puedo conectar a eso? Tú te tienes que crear una wallet personalizada del protocolo. Ah, mi wallet no la puedo conectar. No, yo no, 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 tú te tienes que crear la wallet de la Atomical Market, de ahí. es una. Tiene que ser de yo mismo, la wallet. Tiene que ser de yo mismo. Pero ojo, Marciano, ojo, atención. Ahora está, ahora está subiendo. De toda esa raya que tú tiraste, de toda esa raya que tú tiraste, con lo único que tú puedes comprar es con Bitcoin. Pero vean, ¿por qué dice el precio? ¿Por qué dice el precio de que 30, 40, 4 sats? Porque ese es el precio en Satoshi de Bitcoin, mi amor, porque eso es una red de Bitcoin. Oh, yo me pensaba, diablo loco, pero ahí le está dando una promoción del diablo a Sat, oíste. Mi amor, ¿y qué es lo que tú crees que va a ser parte de lo que va a impulsar el precio de Bitcoin a toda la mundo? La gente tiene que comprar Bitcoin para poder comprar toda esta mierda. Eso no crea confusión, eso de Satoshi. Ahí hay que estar, ahí hay que estar, ahí hay que estar el tumbe, ahí hay que estar el robo. Eso es Bitcoin, Satoshi de Bitcoin, lo que tú tienes que mandar es a Wallet para poder comprar. Pero un Atom dice, 30, 30, 499, eso no puede ser un Satoshi de Bitcoin. Atom se dice, 30, 499 sats, que es lo mismo que el 13.09 USDT. Exacto, eso es lo que pasa, bro, es sats. Acuérdate que, que un Bitcoin tiene, un millón de sats, es verdad. Lo que sea, eso es Satoshi de Bitcoin. No, pero vamos a sacar la cuenta, para no equivocarnos, ¿cuánto tiene un Bitcoin? Sácala. Un Bitcoin tiene como un millón de sats, how many, un millón de sats, sats, how many sats. Yo estoy sacando cuentas para comprar mañana. Y tendrán manda otra cosa, a ver si te la coge la Wallet, que no te la va a coger, nada más te va a coger Bitcoin. 100 millones, 100 millones de Satoshi, agarren eso ahí, anoten. Ya lo voy a sacar la cuenta, ya va. Entonces, 40 mil entre 100 millones, para ver cuánto vale un Satoshi. Millonario que somos. No, un Satoshi, nosotros somos ricos en Satoshi. Claro, claro. Es riquísimo que somos, millonario. No te quiero yo mostrar. Espérate, espérate. Son 0,0004 BTC. Bueno, multiplica eso al precio de Bitcoin. Eso es un Satoshi. Mira, por ejemplo, aquí tú lo pones. Eso lo multiplico por, ponme el precio de Atom. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Espera que aquí, tú no tienes que, míralo aquí, míralo aquí. Un Satoshi e igual a 0.000426. Exacto. Sí. Uy, eso es lo que todo es acá. Entonces, aquí cuesta 30, 30. Son 13 dólares. Yo te tengo una bomba cuando finalicemos eso, pero está bien finito. Ay, Dios mío, dale. Sigamos, profesor. Entonces, hay que meterle dinero a todo esto. Esto no es considerada inversión, esto es su propio cuarto. Vuelve para la gráfica, Marciano, que te hiciste, el garabatico bacano. O sea, hay que estar como un joven en una, cuéntala para abajo, cuéntala para abajo. Mira, Marciano, Marciano, todo ese ecosistema, ese doble lo veo mal. Tú solamente puedes comprar con Bitcoin, porque tú estás, todo este ecosistema está en la red de quién? De Bitcoin. No hay USDT, no hay nada, eso no existe aquí. Mira el loco, ahora busco unas curvas. Yo veo esta gráfica y me siento frustrado. ¿Por qué, mi amor? Eso está bello, papi, mira qué lindo. Está lindo. Pero no es cierto, una mierda. ¿Tú no lo entiendes? No hay una forma más fácil de yo poder te lo explicar, lamentablemente. Eso es así. Súper claro. Papi, eso está clarísimo. Todo se compra con Bitcoin. Tú no puedes poner la cámara completa y comprarte una maldita pizarra. Él la tiene, él la tiene, él la tiene la pizarra. Papi, esto fue improvisado, espérate. Me tiene desesperado, porque yo quiero... Maldiano, mira, de eso te tienes que hacer un video, oíste. Papi, esto está grabado ya, esto mañana el editor lo sube. No, tú tienes que sacar tu pizarra y hablar del ecosistema y la vaina, porque es así. Algo más profesional, vamos a hacer algo más profesional. Yo mañana en la mañana me veo ese garabato 20 veces. Oye, mira lo que hay que hacer, mira lo que hay que hacer. Es como que, como dijeron ahí en los comentarios, Karek está como niño virgen en una escuela de vírgenes, metiéndoselo a todo. Entonces mira lo que tú vas a hacer. A todo lo que se mueve en la RC20, tú se lo vas a meter. Baja la pantalla, baja la pantalla. Escucha, rapidito, rapidito, nada más que te voy a decir esto, Marciano, para no interrumpir más a Mike, que está dándote una masterclass. De esa RC20, te voy a decir algo pendiente con Atom y con Deming. Me voy. Deming. Sí. Ok. Porque de ahí, Marciano, es que tú tienes que empezar a hacer tu research, tu investigación y tu vuelta. Por ejemplo, tú empiezas a ver las monedas que están listadas en la RC20. Un ejemplo. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Tú te vas para el protocolo de ARC20 en Twitter y tú buscas en Twitter Atomical Market o Atomical en Twitter y te vas para la página oficial. Manito, es fácil tú dar seguimiento a lo que ellos quieren que sea la vuelta. Tú lo sabes porque en Twitter es fácil. Y de ahí tú sigue profundizando a ver quiénes siguen esa gente, cuál es la vuelta, por dónde se está moviendo, cuál es el desarrollo y toda la vaina que nos vamos a acabar hoy si nos ponemos para eso. ¿Tú me entiendes? Esa es la forma más fácil de tú hacer el research básico. Básico. Ok. Ya está en ti después de ahí, de cuando tú captas y entiendes y detectas la moneda que a el protocolo le interesa. Porque recordemos algo, en estos protocolos cualquier persona se puede crear una moneda. A ti no te interesa la moneda que se crea cualquier persona. A ti te interesa el token que le interese al protocolo y que tenga un fundamental detrás para tú meterte especulativamente. Más nada. Yo no lo puedo explicar más fácil de ahí, Marciano, en verdad. Todos estos protocolos, Marciano, están compitiéndose entre ellos. Gracias, Chiva, 12 años. Ay, Dios mío. Yo no conozco a Marciano, pero yo lo voy a ver. No es Chiva, ok. No es Chiva la moneda. Es Chiva los tragos que se van. Es que me he dado tres tragos de Chiva, Marito, y estoy fluyendo. Oye, Marciano. Tú sabes cómo es, eres dominicano, Marciano. Mira. Yo veo a Marciano, el profesor de biología mío. Me ha rascado la cabeza como siete veces. Señores, voy a subir la foto demostrando del loncito que hice, que no lo cerré en 200, porque lo vi dudando mucho y dije, yo voy a coger ganancias. Y me gané. Un big long. Y me gané el big long, así más grande que el de Deluxe. ¿Dónde está? Me gané 159 dólares. Eso es casi más de... Un 15 minutos. Eso es casi más de... ¿Qué preocupa de esa monedita? ¿Cuándo esa... ¿Cuándo esa poca gente que le dieron los bons van a tomar ganancias? ¿O hay restricciones con eso? Marciano, entonces mira. Déjame poner tu monedita para que tú entiendas. Oye, eso es importante lo que dijo mi amigo aquí. Yo debí de esperar más. Mira ahora... Cuando a ti te dan esos bons, esta es la gran pregunta. Cuando a ti te dan esos bons por comprar ese teléfono, ¿hay una restricción de venta para esos bons? No, pero es que lo que se está pensando, lo que está causando el impacto aquí, y esto déjalo en el video, editor, para que la gente... Porque ya la gente tiene que ver todos los videos porque se da información en todo. Para mí, lo que causa el impacto es ver qué tan comprometido está la comunidad de Solana que la misma empresa quien hace el teléfono está haciendo ese tipo de promoción con Bonk. ¿Entiendes? Como que, wow, esta es la moneda. Como que todo el mundo está reconociendo a Bonk como la Shedcoin de Solana oficialmente. No como Chivas, que la hizo un maldito loco por ahí y se pegó y vaina. Y bueno, en verdad también vaina la apoyó un poco. Vitali... Pero eso debe ser el negocio de la vida porque a lo mejor esa empresa para esa promoción recibió cualquier cantidad de bons. Y aparte de que venden su teléfono también poseen gran cantidad de la moneda. Pero... O sea, es negocio redondo. Yeah. Y es que lo que pasa es también que le dieron un mal review al teléfono. Entonces al darle un mal review yo creo que la gente no lo iba a comprar bien y... Entonces lo están básicamente regalando. Es regalado. Tú no tenías que pagar. Pero tú no lo... Eso piste tú en tu... Eso piste tú en tu canal de tecnología. No, no, no. No fui yo. Fue otro... Pero qué? Pero llévalo para tu canal y aprovechate de eso. Vamos a hacerle, vamos a hacerle, vamos a hacerle. Vamos a seguir con la masterclass. Dime, pap. Ay, Dios mío. Ok, Marciano. Mira, Marciano. Ya tengo la mesa del cuento lleno. Ese esquema... Tengo la mesa del cuento lleno. Ese esquema, cuando tú entiendes eso y tú empiezas a buscar eso por esa simple razón fue que yo le metí a SAC, brother. Porque yo me fui para donde SAC. O sea, me fui para la BRC20. Me metí a Unisac. Vi que en Unisac los socios desarrolladores eran Binance, Bybee, Bigger, toda esta gente que le estaban metiendo muy duro a un token que tenía un supply demasiado duro, demasiado difícil. Y yo me metí. O sea, no había más nada ahí. ¿Tú entiendes? Es que cuando tú estás entrando en el Génesis tú no tienes nada más que una pura especulación. Pero tú tienes que tener ese fundamento que tú tienes ahí en la pantalla de saber dónde que tú te estás poniendo y por qué. Señores, esto, aunque ustedes no lo entienden, es un fundamento importante. Yo lo que no he sabido es cómo cambiar los colores aquí en Microsoft Paint para poner otro colorito. Ah, ya lo cambié. Ok, sigue, perdón. Entonces, Marciano, así es que uno va buscando las cositas interesantes, pero analizando y metiéndose en el intrínguli de la vaina. de la vaina. ¿Vean o no? ¡Vean o no! Gracias por ver el video.